Este viernes Confidencial estrenó el rediseño del sitio web www.confidencial.digital como parte de la innovación de nuestro periodismo para seguir derrotando la censura que intenta imponer la dictadura de Daniel Ortega. Los invito a visitar este nuevo sitio en el que ustedes encontrarán muchos cambios que se pueden resumir en tres puntos. Primero, más noticias e información verificada en todas nuestras plataformas multimedia. Segundo, una experiencia de navegación más rápida y amigable desde cualquier dispositivo. Y tercero, navegarán en un sitio más interconectado y más seguro para proteger la comunicación de toda nuestra audiencia. El nuevo rediseño de Confidencial es más apto para navegar desde los teléfonos celulares, tomando en cuenta que más del 80% de nuestra audiencia se conecta desde dispositivos móviles. Para facilitar el acceso, hemos reducido el peso del sitio para aumentar la velocidad de carga y reducir el tiempo de espera en el sitio. El cambio más visible que van a apreciar es una reorganización completa de nuestra portada, diseñada con el objetivo de ofrecer un vistazo de todo nuestro contenido multimedia. Y los que nos visitan a través de un iPad, una laptop o computadora de escritorio, encontrarán que la portada ahora está reorganizada en tres columnas para ofrecer diferentes tipos de contenido que incluyen noticias de última hora, análisis, reportajes, investigaciones, perfiles, entrevistas, crónicas y mucho más. Después de las principales noticias de actualidad, en el sitio destacamos las secciones de nuestro caricaturista Pedro Javier Molina y los colaboradores de opinión, cuya identificación aparece ahora con fotografías a color con subbiografías actualizadas. Continuamos con nuevas secciones destacadas para Confidencial TV y Confidencial Radio, con los contenidos más recientes de nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, de esta semana y esta noche, y nuestro podcast diario y semanal. Nuestros proyectos especiales de Nicas Migrantes, English y la revista New también tienen un espacio destacado en la portada, al igual que contenidos especiales, en los cuales ofrecemos una mirada a profundidad sobre los hechos que marcan a nuestro país. Para navegar con más facilidad en nuestro sitio, diseñamos un nuevo menú en las versiones móvil y de escritorio, en los que podrán encontrar todas nuestras secciones informativas, incluyendo proyectos especiales como nuestro programa de membresía y las suscripciones gratuitas a los boletines y newsletters y el test político. En la versión de escritorio, en los destacados, cada día presentamos los contenidos que marcan tendencia en la cobertura diaria, y en la versión móvil estarán disponibles a través de etiquetas y notas relacionadas en cada contenido. Dentro de cada artículo también encontrarán nuevos botones para compartir nuestro contenido en sus redes sociales preferidas y la posibilidad de ampliar el tamaño de la letra original para una lectura más cómoda y sencilla en cualquier tipo de pantalla. Y por último, y no menos importante, hemos restablecido una casilla de búsqueda que se despliega al dar clic sobre el ícono de una lupa ubicada en la parte superior del sitio para acceder a nuestro archivo optimizado de más de 25 años de periodismo, en el cual podrán consultar todo nuestro contenido gratuitamente sin muros de pago ni cobros adicionales. Esos son algunos de los cambios que estamos estrenando en Confidencial, y los invito para que nos visiten y hagan la prueba por ustedes mismos. Y esperamos contar con sus comentarios y sugerencias, para lo cual pueden escribirnos de forma segura a la dirección info arroba confidencial punto digital. Los esperamos y seguimos en contacto. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.